México, siglo XIX. El yerno del presidente oculta un secreto, pero hasta la protección presidencial tiene sus límites. Así es como Netflix te define esta película, El baile de los 41, un estreno mexicano. Hace rato que no hablábamos de películas iberoamericanas, basada en un hecho real de México. Algo que realmente sucedió y que realmente se denomina El baile de los 41. Bueno, si hay algún mexicano escuchando esto, ya debe saber de lo que estamos hablando. Pero si no, es parte de la película y como está basada en un hecho histórico, no va a ser necesario que lo expliquemos ahora, sino que se va a explicar por sí solo a medida que la estemos comentando aquí en el podcast de CINTV. John, ¿qué tal te pareció esta película? Es una recomendación tuya. Hola a todos. Sí, yo les recomendé la película porque vi un poco de especulación sobre esta película. En primer lugar, por ser película latinoamericana. Es siempre complicado el nivel latinoamericano que se tiene, o sea, las expectativas que se tienen sobre las películas latinoamericanas. Y segundo porque es una película histórica, entonces las películas latinoamericanas están menos realizadas. Entonces tienen menos, no sé si tiene pantalla o tiene menos, ¿cómo diría? Cuando buscas muchas producciones, muchas producciones de épocas tienen pocas. Yo justo ahora estaba viendo una producción de época latinoamericana, que es una miniserie, y se notó mucho contraste. Las películas latinoamericanas de épocas son pocas, y las pocas como que te venden ciertas cosas que tal vez... En esta película rescaté mucho. El tema de las películas latinoamericanas siempre son muy... Muy complejas desde la producción hasta cómo realizarla, porque la investigación o es muy flaca o es muy... O el presupuesto no da. El presupuesto no da y tienen que hacerla flaca, ¿me entiendes? Es como meterle una faja, y cuando le metes la faja se ve mal, entonces ya no te queda otro. ¿Qué tal tú? Claro. Bueno, en ese sentido, al menos en Chile, ahora que lo mencionáis, sí pasan pocas las producciones de época. Que no sean, por ejemplo, los 80, que es más sencillo de retratar. Y al menos como que entre comillas lo disfrazan con material de archivo. Me acuerdo que teleseries había hartas que eran de época. Pero claro, esas eran teleseries que vendían como una gran producción. Entonces esperaban que la gente la viera harto para obtener la retribución. Porque la idea de una teleseries es que no te gastéis tanto y cuando la haces de época te gastéis bastante. Netamente, solamente en lo que tú decías, que es diseño de arte. Efectuario, decorado, ambientación, todo eso. En ese apartado la encontré buena. Y la película me gustó. Me gustan mucho los personajes principales. Que serían este diputado, Ignacio de la Torre, que es nuestro protagonista. Que desea ascender en escalones de poder. Al principio de la película es diputado. Y busca ser gobernador. Ganándose el favor del presidente del momento, que es Porfirio Díaz. Que también debe ser todo un personaje dentro de la historia mexicana de la que yo no soy un entendido. Y para ganarse ese favor se casa con su hija. Entonces eso es muy como un arreglo de matrimonio como de la edad media. Como alianzas matrimoniales, alianzas políticas. Decisiones que uno toma donde entregáis tu vida con tal de ascender en tu carrera. Pero lo que tiene el personaje es que es homosexual. Y se junta en un club de puros hombres aristócratas, vale decir, que son homosexuales. Y se juntan donde pueden dejar libre su homosexualidad y sus perversiones, sus cochinadas del demonio. No, alejenlas de mí. Esto no es spoiler porque esto ocurre al principio de la película. Y como bien dijimos, el baile de los 41 fue un hecho histórico en México. Por lo que yo estuve investigando. Y por investigando me refiero a que vi videos en YouTube. Que hablan de que hasta el día de hoy se refieren a ese baile. A lo que pasó donde la gente de este club, del club de los 41, estuvo involucrada. Y como que prácticamente se supone que fue como el momento en el que se empezó a hablar de la homosexualidad abiertamente en México. Porque antes como que existía, porque siempre ha existido, pero como que se la callaban. Como que no era bien visto hablar de eso, mucho menos expresarlo. Entonces en ese sentido, el conflicto de ese personaje me gusta. En el que tiene que mantener una apariencia con tal de obtener una carrera. Pero sus propios deseos personales, deseos sexuales, van en conflicto con lo que él busca en la carrera, ¿cachai? Y en ese mismo sentido me gusta la dinámica que tiene con la antagonista de la película, que es su esposa, Amada. Que también tiene conflictos personales, porque ella es evidentemente mujer. Entonces según como lo muestran, ella solamente sirve para casarla con otras personas y tener hijos. En la película también se habla un poco de eso. Pero lo que tiene esta chica Amada es que, aunque no se desarrolla mucho, en algún momento habla de cómo su mamá es indígena. Y hay muchas escenas donde ella siempre es pulcra, tiene siempre la espalda erguida, se viste muy bien, se arregla muy bien. Y se comporta, tiene buenos modales. Y está rodeada de otras mujeres, pero ella, me llama la atención que es la única que es morena. Entonces, aunque no se desarrolla, se deja entender este conflicto que ella tiene de negar su identidad indígena con tal de pertenecer a esta aristocracia. Que es donde se desarrolla. Entonces, los conflictos de estos personajes me gustan. Está bien el hecho de que son personajes como muy... Que están encasillados cada uno como en su rol dentro de esa sociedad donde hay personajes como que ya están... Que siguen la corriente nomás porque no tenemos a ningún rebelde que busca cambiar la sociedad, sino como que buscan lograr su libertad dentro de esas barreras, ¿no? Tenemos a la hija, que la hija igual es una hija no natural... ¿Cómo le llaman? Hijas naturales. Entonces, cuando no son hijas dentro del matrimonio, porque ella es una hija fuera del matrimonio. Una hija bastarda, como en Game of Thrones. Como en Game of Thrones, exactamente. Entonces, ella como que no tiene otra opción, pues ya está casada, entonces como que... O sea, esa es su meta, porque finalmente esa es la forma tal vez de superar ese problema, ese gran conflicto de ella misma de saber que es una hija no oficial. Y tenemos al presidente, a ese señor presidente, que es el... ¿Cómo se llama este? Se llama Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Que es la imagen de lo que era esa sociedad. Yo creo que mostrando un poco más a este personaje dentro de la película, tal vez hubieses resaltado un poco más lo que significa esa sociedad. Porque es muy fuerte, el personaje era muy bien presentado, el personaje era presentado muy poderoso, muy fuerte, muy seguro de sí mismo. Que yo siento que en el inicio estuvo, no me gustó cómo se presentó, pero luego en las dos escenas siguientes, como que estuvo con más poder dentro de la composición de las escenas. Pero qué buen personaje, pero que tampoco salió. Y la Amanda, que es la mujer, que es un muy buen personaje, que tal vez fue bien caracterizado, estuvo como que expresada más. Sabía cómo desenvolverse sin actuar mucho, siendo así de sentirse oprimida. Y comprenden todos un buen grupo para poder desenvolver bien la historia. Sí. Igual hay más personajes, o sea, hay bastantes más, aunque creo que están muy poco cuidados, o no tienen tanta presencia como estos tres que hemos comentado. Que al menos es el eje protagónico. Claro, el presidente no aparece casi nada, creo que tiene como tres escenas, o cuatro. Muy, muy poco tiempo en pantalla. Pero creo que el tiempo que tiene, basta para entender que casi que guía las vidas de estos personajes. Y que son como son por lo que él impone pasivamente en este caso, ¿cachai? Sí, y concuerdo contigo, me hubiera gustado que tuviera más tiempo en pantalla, porque en sí el personaje, físicamente, cuando está, cuando habla, creo que dice mucho. Pero aún cuando él no está, igual creo que está diciendo cosas. En cómo se tiene que comportar a Amada y también Ignacio, que casi como que se subyuga a estar a lo que él desee, con tal de que él le permita ascender en el poder, porque así funciona en la política. No es servir al público, sino simplemente ascender en el poder, en una élite. Ah, crítica política acá. Mira, entrando como a temas de, entrando como a temas como de, de departamentos de la película, uno de los que más llama la atención, creo, es la fotografía. Que estaba, creo que está muy bien cuidada, en lograr sentir, en iluminar esta época, donde obviamente no había electricidad, o no tan masivamente. Entonces, los salones, los hogares, los interiores, los bares, las calles, lo poco que aparecen, se ven bastante bien en este ambiente claro oscuro, o sea, de muchas luces naranjas, como mucha luz como de tuxteno. Pero después llega el día, y como que siento que se me va la mierda la foto, weón. Porque, claro, de día está todo mucho más iluminado, y podía aprovechar la luna dural. Pero, aunque no me molesta mucho, eh, están muy quemadas las tomas de día, muy, muy quemadas. Eh, como muy, muy blancas, weón. Entonces, como que, pasar de tomas, como que están, tan bien cuidadas, como con mucha intención detrás, a tomas como que están, se sentiría como que está grabado el lote, weón. Que yo sé que no, se nota que no está grabado el lote. Pero, como, tener como, esas zonas como, que está tan quemado, que está blanco, y no se distingue lo que hay. Eh, no es tan grave, en verdad, pero me llamaba mucha atención y me molestaba un poco. Sí, es que contrasta mucho, igual, porque hay, eh, la película, en un 90% de la película, debe ser como todo interior. Tiene pocas cosas que son para exterior. Entonces, claro, el concepto de interior, igual, yo lo asimilé como a los personajes que están casillados. Entonces, son personajes que están, como, encerrados. Entonces, como que los muestro siempre en lugares cerrados. Tiene lógica, pero también se ve la poca producción, o sea, los límites que tenían de su producción. Ahora, luego, por ejemplo, tú ves en los créditos, al final de los créditos, y luego, leyendo y unos comentarios, me di cuenta, weón, tú ves todos los auspiciadores que tienen, un, hartos auspiciadores, weón, porque se nota que tuvieron que conseguir harto dinero para hacer esto. Entonces, consiguieron una buena cantidad, y esa cantidad trataron de invertirlo, eh, eh, invertirlo, perdón, está bien, dentro de las películas, dentro de las partes, eh, este, que te puede, puede, puede funcionar en el interior, y, y está bien tomada, y, pues, bien, 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 mandada ahí, que tal vez, a evitarte armar algunos escenarios de realidad, eh, digital, eh, y que, que implicaría un corte significativo del presupuesto, y más de día, o hablando de día, estamos hablando de crear composiciones de día. Claro. Eso, porque me acuerdo que hay una escena donde está la, está Amada, está como en, en una, como está en el, en el, en el, en un balcón, y ahí se ve como que, claro, esa, ahí, de lo poco que, que se, que se ha podido hacer como de, de, de CGI, si no me equivoco. De CGI, perdón, de, 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 de realidades virtuales. Entonces, se ha podido tomar ahí un poco de, de eso. Y, ¿sabes? Era de noche, estamos hablando de una escena de noche. Está bien, está bien, po, CGI, po, Computer Generated Image, po, está bien. Sí. Imágenes generadas por computadora. Sí, po, está bien. Sí, yo, yo me refería a, a cosas, por ejemplo, que son detallitos, no más, weón, pero como que, como yo soy medio autista, me llamaban la atención y me molestaban. Que, por ejemplo, hay una toma cuando se están cazando, al principio, y los mostramos, y mostramos a los dos personajes de perfil. Primero, Ignacio, y atrás de ella, Amada. Y Amada tiene la cara súper iluminada, de perfil, pero lo que se le alcanza a ver de cuello y mejilla, está oscuro, weón. Como que, como que le pusieron un farol, y, 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 y el actor de Ignacio le tapaba con sombra todo eso, y se veía súper feo, weón. Como, para, para, para el esfuerzo que le ponen en, 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 en arte, porque hay mucho esfuerzo de arte, vestuario, maquillaje, decorados, eeeh, ese tipo de cosas como que arruinan la foto de algo que, evidentemente, trata de tener muy buena fotografía, de que tú podés pausar el plano y hacer esto de que, oh, este fotograma es una foto muy buena. Sí, 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 sí. Igual tuvo mucha intención de eso, ¿no? Sí, ahora, aunque hay, ahora, esos son detalles en una película que dura como dos horas, una hora de cincuenta, entonces, eeeh, no, en verdad no es para tanto, pero me, me, me gustaba comentarlo. Eeeh. ¿Iba a decir algo? Eeeh, no, 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 sino que el, en general cuando, cuando trabajas, eeeh, películas de época, como que, eeeh, te da el miedo de, de, de generar tal vez esta clase de, de retos, porque el, el, ese, ese trabajo es muy difícil, el trabajo de, de arte y producción de, incluso fotografía, porque la fotografía no, no, no te, no te queda bien si es que tal vez no estás mostrando, eeeh, bueno, pues, un, una buena producción, entonces la fotografía a veces como que te, 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 o sea, la, la poca producción te, 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 te orilla como a tirarte, a, a, a tirar planos tal vez diferentes donde las composiciones, donde la fotografía como que se pierde, pierde esa majestuosidad que tal vez, eeeh, se ha podido mostrar ahora con esos planos grandes que tienes, donde, eeh, puedes mostrar muchos lugares y todos de diferentes iluminados, porque cada, cada objeto que está ahí es un decorado muy resaltante que puedes verlo, entonces, y los planos largos te ayudan también, eeeh, ayudan mucho y se nota, se nota mucho esta mano que, que le, que le, que se atrevieron a dar con, con, con este presupuesto que tuvieron. Es limitado, pero es muy, muy resaltante dentro de la película. Está bien usado. Muy bien usado. Sí. Yo tengo una queja con eso que tú dijiste de los planos largos, los planos secuencias que hay, que hay bastante, eeeh, pero en verdad me gustaría comentar eso en la parte con spoilers, para poder explicar bien el punto, pero en general la dirección está bien, funciona, creo que cumple en mostrar la acción, también hay varias secuencias y escenas donde se transmite mucho solamente con lo que estamos viendo, sin que nadie tenga que decir nada, que es algo, al menos yo, lo, yo, 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 yo lo, yo lo rescato mucho, eeeh, pero cae mucho en, en, en realizar tantos planos secuencias que no, es que siento que no pegan, como que no, no, no cumplen ninguna función más que hacer un plano secuencias, pero como digo, eso me voy a referir a más adelante. En general yo pienso que es una buena película, eeeh, si es, así es, cómo decirlo, eh, históricamente acertada o no, no me interesa, no, no es lo que yo busco, eh, si yo quisiera conocer la historia real de Baylor 41 me iría a leer, a ver el documental que hizo la guionista sobre ese suceso, o sobre el, el presidente que se llama Porfirio Díaz, o, o leería un libro de historia, ¿cachai? Pero, eeeh, al menos siento que, que me venden, que estoy en, en, en el siglo XIX, que estoy en México, que la sociedad es conservadora, es muy patriarcal, eeeh, que la aristocracia no se, no se permite libertades, eeeh, es un poquito aburrida la película, sí, a veces se pone aburrida, y, 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 bueno, es abiertamente de género LGTB, por las escenas que ocurren en el Club de los 41, eh, y eso puede espantar a mucha gente que, como que rechaza de plano todo ese tipo de películas, eh, yo creo que aquí están bien hechas y funcionan, y al menos se permiten que sean escenas como, con, con, acompañadas de música orquestada, majestuosa, que representen como la liberación del alma, y, y visualmente se ven bien poéticas, pero sí encuentro que a veces la película como que te va perdiendo, como que, te empecé como que, como que te va a llegar dormido, pero no despertáis porque se puso de buena de nuevo, y después como que se puso de quedar dormido, ah, se puso buena de nuevo, eh, ¿cómo decirlo? Tiene un ritmo extraño, pero es una buena película, en verdad, en general la recomiendo, no para ver en la familia, obviamente, eh, pero adultos que quieran ver películas interesantes, una película latinoamericana, yo creo que esto es una buena opción, le pongo, yo diría con 4 de 5, porque no me terminó de convencer, pero está bastante bien, en general, así como, bien realizada. Sí, yo concuerdo con tu 4 de 5, yo también le pongo un 4 de 5, porque esta película es muy, eh, tiene una propuesta que se dio tibia, la verdad es que no, no me convenció, no me convenció mucho la propuesta, en dirección tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que eso lo dejó medio ambivo la película, pero, eh, en sí la película es finalmente, eh, está bien hecha y está, eh, mostrándote algo, a mí me, eh, a mí me llamó la atención que esta película perteneciera a Netflix, porque comúnmente esta película es como que la agarra Amazon, Amazon es como para este tipo de películas, Amazon como que se está yendo por ese lado de películas donde están como, más de arte, más cosas así, más, como el Tengo Miedo Torero, fue lo último que, que vi de Amazon. De este estilo que sacó, y, y, es extraño, a mí me pareció extraño no encontrarlo en el top, cuando lo, lo vi, porque lo vi hace, no me acuerdo cuánto. Creo que estuvo, creo que estuvo como 4, top 4, pero debe haber durado 2 días, así que va a salir, entró y salió el tiro. Sí, porque no es familiar, porque no es, es fuerte, a mí me costó, partes que me costaban ver, porque, no, no es fuerte, es cruda, es cruda, es cruda de mostrarte las cosas como eran, es muy, muy explícita, es muy, tiene partes muy explícitas. Y apela como a la incomodidad, como, te quiere como hacer sentir incómodo en, 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 en varias ocasiones, ¿cachai? Sí, bastante. ¿Qué no te la poní? 4 de 5, lo dije. Ah, buena. Bacán. Así que, sí, es una película recomendable igual, del latino, dentro de las latinoamericanas está bien, porque es una, una buena película latinoamericana. Sí, bueno, me acuerdo que hablamos de, una serie mexicana, que le decimos mierda, ahora estamos hablando de una película mexicana, que, que está bien, está bastante bien. Sí. Y están en la misma plataforma las dos cosas, así que, es cuestión de buscar y atreverse a ver algo nomás. Sí. Este podcast no ha terminado, lo que terminó es la sección con, sin spoilers, perdón. Sin spoilers. Sin spoilers. Sin spoilers. Si usted no ha visto la película, no nos sentimos que los plots sean importantes, pero sí sentimos que es una buena experiencia. De todas maneras, puedes, yo creo que siento que puedes escuchar la parte con spoilers y en verdad no es como que no creo que te vaya a arruinar la película. Porque sí que, yo creo que sigue siendo una película de personajes. Los personajes guían todo el rato la película y no hay una trama que la lleve tanto. Hay MacGuffin, hay algún como objetivo, entre comillas, a cumplir, pero no van a haber plots como mind-blowing que digas como, oh, ¿por qué me contaron esto? De todas formas, si quieren sentir la experiencia, el podcast termina acá y pueden ir a ver la película y volver después. Si este podcast les ha gustado, si quieren seguir escuchando conversaciones de este tipo, de estrenos de cine y de televisión, pueden suscribirse al canal. Darle like al video si les gustó, o bueno, dislike si en verdad no les gustó. Si quieren aportar a la discusión, si decimos, oh, no cacharon nada, no cacharon ni una guay, yo les voy a explicar. Ahí están los comentarios, nosotros los leemos. En verdad nos interesa mucho esto de discutir opiniones y ver nuevas visiones. Para alguien que haya odiado la película o que ya la haya amado, esta es su oportunidad. Nos pueden seguir en Instagram para estar al tanto de los nuevos podcasts que estemos haciendo y para participar de la encuesta, recomendarnos películas para ver, todo lo que ustedes deseen en el cabrón. Y también en Spotify, pueden seguir el podcast en Spotify para que así la aplicación les recuerde cada vez que estemos subiendo capítulos nuevos que lo estamos haciendo de manera semanal. De nuevo, muchas gracias por habernos escuchado y ahora pasamos a spoilers. Y bien, esta es la parte con spoilers y vamos a hablar, y quiero comenzar yo hablando un poco de la dirección que creo que es el punto fuerte que se tenía que tocar acá, que necesitábamos meter spoiler para poder defenderlo, al menos para poder defender un poco las partes buenas que tuvo esta película. Y en la dirección a mí me gusta que hubo una intención de hacerlo fuerte, de evitarse censurar escenas y no tirar por tirar. Hay escenas como la orgía que está dentro del club, que es como que ya puede estar como que no puede estar. O sea, pero también está bien utilizado y tal vez no, porque por ejemplo te muestran primero la orgía y luego tú finalmente ves a la pareja, pero la pareja nunca se mete a la orgía, sino como que ellos inician su propio acto y la orgía es como mostrándote cómo va a terminar. Entonces luego te muestra cómo está terminando y ellos luego comienzan. Entonces esa clase de cositas a mí me llamó la atención, me gustó cómo te presenta esas cosas. Los planos largos yo los defendía porque, cuando estábamos hablando sin spoiler, porque cuando tú los ves a los personajes, los personajes están muy reprimidos. Entonces no pueden decir nada, ellos no pueden decir nada, pero como que cualquier cosa que les afecta ellos se los tienen que comer. Entonces hay un pequeño proceso que ellos tienen que procesar para comerse esas cosas. Porque no hay nadie que te diga no, todos dicen sí, 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 y siguen su camino, y siguen su camino. Entonces esos planos largos te dan la opción de ver un poco ese desarrollo. Ahora el tema de los actores que estén haciéndolo bien y no, ya eso viene a ser como un problema que a mí me fastidió un poco. Yo siento que el actor Alfonso, que él hace de, ¿cómo se llama? El Amado, no, Amado, no. ¿Ignacio? El Ignacio, el Ignacio de la Torre, que este es el personaje de Alfonso Herrera. Que Alfonso Herrera creo que era el personaje indicado desde un inicio para ser este personaje, porque ya teníamos un actor conocido internacionalmente, que él estuvo en Sensei haciendo el mismo personaje, haciendo un personaje gay. Y lo hizo bien, se veía un buen personaje, entonces ya tenías un personaje, ese era el personaje indicado. Ahora que cumpla, que tal vez sea un actor completo, a mí no me convence siempre, a mí nunca me ha terminado de convencer él, pero es bueno. Él es bueno, ya ha podido hacer lo que ha hecho, ya ha sabido llevar la película. Lo bueno de esto es que él ha tenido el apoyo de Amada Díaz, que ha sido la otra actriz, la esposa, que ella yo siento que ha sabido llevar mejor la actuación, y cuando tú lo tenías a Alfonso, a Ignacio del de la Torre, solo actuando, y tal vez ya como que perdías cierta vitalidad, cierta credibilidad de su personaje, aparecía ella para refrescarte, porque ella te venía como un personaje más fuerte, un personaje tal vez mejor desarrollado para mi percepción. que volvías a creer en la película, volvías a creer en la historia, porque tenía otras herramientas que Alfonso tal vez no las mostraba, entonces sabían complementarse, el personaje de Alfonso Herrera como gay, no era un personaje que se sentía incómodo dentro del personaje, intentando pensar como gay, sino que él lo tenía bien mimetizado esa parte, pero tal vez en las partes de mostrar esta parte de cómo hacerlo más introspectivo, de mostrar todo con la mirada, con el rostro, sin decir nada, esa es la parte donde tal vez me costó creerle, pero estuvo decente igual dentro del esto, y yo decía que cuando por ejemplo tienes a los actores que no están actuando decentemente, esta película lo que tenía era que tenía un fondo hermoso, entonces te ponen un plano largo, pero te armaban un plano largo con un fondo bueno, porque la producción estaba bien hecha, entonces tenías mal al actor, pero tenías un bonito fondo que ya decías, puedo ver esta escena, puedes ponerme 20 segundos si quieres esta escena, pero no salva el actor, pero salva el escenario, salva lo que pasa alrededor, cómo está iluminado, todo bonito, y te queda bien. Entonces yo salvaba, por eso salvaba esos planos largos, por eso es que a mí me costaba como, o sea, no tuve problemas con esos planos largos, que siempre pasa en Latinoamérica, que a mí me cuesta ver los planos largos en las películas, en esta clase, en cualquier película latinoamericana, cuando te ponen muchos planos largos, donde intentas leer eso, yo no he podido leer mucho en eso, pero por ejemplo en esta clase de película, esta película específicamente, si he podido leer ese por qué te ponen esas escenas, esos planos largos. Esmina, estoy de acuerdo contigo, no lo había pensado en ese lado, lo de los planos secuencias. Me gustó lo que dijiste de la parte de la orgía, porque ahora que lo decís, tiene sentido, porque cuando la muestran, se muestra como con gracia. Primero tenemos planos como medios, tirados o aserrados, para que nunca podamos ver tan en detalle lo que está ocurriendo, pero queda muy claro lo que es. Y como están tan juntos, es como una amalgama de cuerpos y de piel y cosas así, y después es un general de todo, y está de fondo, entonces es como un cuadro. Y podía alcanzar a distinguir lo que hace uno o el otro, pero ya ahí el director te lo corta y te muestra a estos dos personajes, a Ignacio de la Torre, y a su interés romántico en esta película, Evaristo Rivas creo que se llamaba. Sí. Que es como su verdadero amor, no amada. Él ama a este loco, no ama a su esposa. Te lo dejan muy claro durante toda la película. Y durante los planos de secuencia, claro, concuerdo en que se permiten mostrar todo el rato los decorados, que son muy buenos, y de alguna manera minimizan algunas actuaciones que no son tan buenas, que también estoy de acuerdo contigo, en que al menos Ignacio de la Torre a veces se me pierde, pero que amada es un muy buen personaje y transmite demasiado sus conflictos internos solamente con las caras que pone. Como que muy bueno el acting. Sí, sí, sí. Pero hay muchos planos secuencias que siento que no están tan buenos como que no sabía qué querían decirme con el plano secuencia. Por ejemplo, al principio tenía a Ignacio de la Torre llegando como a un festín, como una celebración. Y lo vemos de espalas, caminando con su traje, su sombrero de copa, así como el libro del viaje del escritor. Y empieza como, típico que empieza a recorrer el salón como para hablar con distintos personajes y ir viendo cómo se desenvuelve. La gracia como me imagino de un plano secuencia es que la cámara en este sentido no era, va acompañando al personaje. Y si lo vemos de espalda, ah, no nos van a mostrar quién es hasta más adelante. Pero inmediatamente nos muestran quién es. Y después la cámara gira por sí sola. No sé si, no recuerdo si la mirada del actor la guía, pero empieza a mostrar a otros personajes por la suya y después vuelve. Entonces es como que estuvo un poquito desordenada la coreografía de los planos secuencia. No sentía que fueran guiadas de alguna manera porque no queríamos mostrar al personaje, por ejemplo, hasta que llegara con el porfirio Díaz el presidente. O algo así, ¿cachai? O lo que en verdad estamos haciendo es como mostrar lo que tú decías, como que este personaje está tan reprimido que un plano secuencia hace sentir como que están constantemente en vigilancia. Como que siempre hay alguien mirándolo. Entonces por ese sentido, en ese sentido lo compro. Pero la coreografía y el cómo está hecho el plano, como los movimientos que tiene, a veces siento que están hechos porque sí. En la mayoría de los planos. Y hay algunos que siento que están francamente feos. Por ejemplo, hay una de las escenas más importantes que es cuando Amada ya en todo su desarrollo de personaje. Desde que se empieza a dar cuenta de que su esposo no la desea, como que casi que la odia, hasta que descubre que el loco se mete con otro tipo y busca tener un hijo a toda costa, pelean en la cama. Como que ella lo intenta como violar un poco en una mañana y se empiezan a pelear. Y el loco le va a pegar y la mina sale corriendo y la cámara lo sigue. Como que los actores corren muy rápido y la cámara se queda atrás. Y como que tú puedes sentir al camarógrafo tratando de pillarlo y corriendo así y moviendo la cámara para todos lados y se ve feo. Te lo podría comprar si por ejemplo es como que no, que tiene que verse feo porque en verdad la situación es bien fea y lo que sea y estamos viendo como uno de los momentos más como emocionales de los personajes y ya por ese lado lo entiendo pero puta, podría haber habido otra manera de mostrarlo, creo. Entonces, en ese sentido los planos secuencias no me convencieron tanto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero porque después tenís planos como ya fijos, más centrados y están súper bien compuestos, súper bien iluminados, las conversaciones no son simplemente plano contra plano general, plano contra plano general, no es tan vacío como eso. Hay mucha más intención detrás de cómo se muestra eso. Y pasar de eso a muchos planos secuencias a planos fijos bien compuestos a planos secuencias es como que me hace sentir que la dirección estaba un poquito desordenada. Sí, por eso era que te decía que era muy inconstante el director como que a veces como que tenía buenos aciertos pero otras cosas como que sentía como que pasaba esto. No me había puesto a pensar en esa escena de la habitación. Y claro, tienes mucha razón, es muy difícil no sé si se ha sido un problema de ensayo o incluso puede ser propuesta. Parece un error pero puede ser la propuesta. Yo no tengo duda de que también puede ser una propuesta y que la intención haya sido que sea así de feo pero yo sentía que no pegaba como que podría haber sido otro tipo de fealdad porque después ocurre lo mismo de lo que decías de la fotografía porque el plano se detiene justo en la mina y tiene la cara toda quemada así muy blanca y es como que puta. Además que tenían plata para poner un tamizador ahí si quieren hacer sentir esto tan coreografiado no sé. Yo ahora igual mientras estabas hablando justo estaba viendo esa escena y claro no me había puesto a pensar en eso. Sí, se da como a la chucha un poco. Sí, 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 no le alcanza se fue desaparecieron los dos personajes y él no llega pero que pero igual tal vez ese recorrido por ejemplo es que ese recorrido si tú lo ves por intención es como para que te muestres todo lo que tienes porque acá te dice yo he invertido en todo esto y ahí te muestran los cuadros te muestran las sillas te muestran todo entonces como que te muestran toda la producción claro pero si la intención era mostrar la producción entonces no está cumpliendo un punto narrativo o no está ahí desarrollando los personajes simplemente te muestran la producción que ok ya no es tan malo igual hay un buen diseño de producción se nota que hay mucho trabajo y en volar incluso podría haber sido como una decisión de los productores como oye pero muéstralos los decorados como lo que trabajamos para la hueá muéstralos entonces como ok en volar ese tipo de decisiones ocurre pero yo siento que restaba lo que no resta si yo creo que es el montaje creo que está bien montada la película claro cuando hay planos secuencias no es mucho lo que podéis montar pero al menos los montajes por ejemplo de transición de escena a escena o en estas conversaciones que te decía que no son tan básicas como plano contra plano se transmite mucho más que con un plano secuencia como que me transmiten mucha más información de los personajes me hacen me dan a entender cómo se sienten o qué están pensando de una es típico que siempre muestran a Ignacio en su club y el club siempre es cerrado y siempre está lleno de personajes y siempre hay humo en el aire y más encima hay mucha luz naranja entonces como que el plano la cámara ya es un plano secuencia lo que sea pero va fluyendo en todos estos personajes las cosas que conversan y está bastante bien trabajado en esas partes para que justo en un momento clímax donde Ignacio dice algo o se besa con alguien o algo ocurre se corta el tiro a la casa donde está Amada sola y el lugar es mucho más grande está mucho más oscuro y la luz es como azul o verdosa y ella siempre está sola ese tipo de cambios de ritmo como de contrastes entre un personaje y el otro y los ambientes que tienen me gustan caletas y siempre es así cuando discuten estos personajes por ejemplo hay una conversación muy buena cuando Amada descubre a Eva que le dice a Evaristo le dice Eva y ya cachó si me caga que me decimos maricón me caga y me decimos con un loco y como que discuten y el loco y está Ignacio como que no la pesca tomando whisky y está en un plano medio y en un costado del plano está la mina de espalda pero cuando la mina le habla está en un primer plano bien cerca y le va corriendo una lágrima entonces ahí podéis sentir quién es el protagonista de la escena quién está llevando de la escena y qué están sintiendo Ignacio está tratando de alejarse de esto pero la cámara pero el plano se va acercando poco a poco va haciendo un pequeño zoom in entonces no puede aunque quiere desea irse de este mundo y vivir con el Beberisto pero no puede porque Amada está frente justo al frente suyo mirándolo todo el rato y es el recuerdo de que tiene que cumplir con el presidente que tiene que que un poco está con ella por su carrera porque es lo que él desea poder sí entonces me gusta ver todo el montaje de esta película en ese tipo de secuencias está como siento que transmite bastante ahora justo encontré una escena que tú mencionabas o sea una escena en cuanto a montaje que mencionabas justo que está o se me olvida el nombre de los estos Ignacio y Evaristo estaban como en un camping y están como que con mucha luz y corta y se va hacia Amada que está sola en su cama de costado a oscuras entonces no había notado esa clase de cositas que notaste y ahora me gustan esos cortes esa secuencia que va todo el rato en apoyar la dinámica de los personajes principales que son las estrellas de la película porque hay muchos personajes tenía el hermano de la Eva que es como el paco líder de los pacos tenía todos los miembros del club de los 41 que resaltan que resaltan físicamente te podrías recordar a este que es flaquito este que es más gordito este es el viejito líder pero no tienen mucha personalidad entonces aunque pierden el tiempo diciéndote quiénes son no te lo desarrollan están ahí nomás porque tienen que ser 41 locos entonces a pesar de que hay muchos personajes nos quedamos siempre con estos dos porque son los importantes son los que realmente se están desarrollando ¿tú decías que estamos con esto? ¿querías comentar algo más? creo que sí lo último fue el tema de de que hay películas que te ayudan a descubrir un poco tu realidad y ahora por ejemplo no sabía yo hablé con con un amigo mexicano que que por ejemplo no había visto la película antes de que se la comentara no no lo había visto y yo le pregunté sobre el caso porque es un caso muy conocido el tema de los 41 en México es un tema muy conocido que hasta hoy en día se siguen haciendo chistes con el con con eso que te muestran todavía había escuchado como que como que si uno va a cumplir 41 te saltarías de los 42 para que no te crean homosexual una wea así en un video como de youtube sí sí exacto entonces y eso eso es broma todavía hoy en día el tema de los 41 todavía sigue haciéndose chiste con eso entonces es difícil es difícil por ejemplo también me acuerdo que que descubrí que en México a los los homosexuales se le dicen jotos porque el gobierno como que tomaba los casos de la homosexualidad por en orden alfabeto o sea cada caso diferente que tocaba el gobierno lo tocaba por letras del abecedario y en la J tocaban el tema de la homosexualidad entonces cuando hablabas de archivos J del gobierno eran los archivos referentes a las homosexualidades y y de ahí fue derivando el tema de J a jotos a jotos que es un término despectivo para referirse a la homosexualidad en México cosas así pues interesantes es como que te ayuda como que te nutre en cierto modo igual la película porque algunas películas están hechas para eso entonces te pueden servir para eso para aprender un poco más para saber un poco más de lo que ha pasado de que es un tema muy interesante a mí me interesó mucho el tema porque es un tema una película muy histórica tú ves el tráiler y en el tráiler te cuentan la película pero esa es la ventaja tal vez de películas históricas que las películas históricas ya sabes cómo van a terminar el chiste es que te cuenten cómo pasa eso o que te cuenten algo algo sustancial o que ocupen lo que sucede para desarrollar su propio tema sí también en este caso como tú bien decís el conflicto el 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 chiste de la película no es saber qué pasa porque en México todos saben me imagino y en bola puede sorprender a alguien aquí en Chile que yo no sabía lo que era entonces como que ya me agarra por sorpresa la película pero es un tema histórico es como cuando vimos el pacto de fuga que habla de la fuga de los presos entonces claro entonces tú me decías que se te perdía la la tensión de si se van a fugar o no porque ya sabemos que se fugan entonces en esta película se enfoca primero en desarrollar se enfoca como en primer punto en desarrollar estos personajes y a partir a través de ellos retratar un poco lo conservador y lo reprimido que puede se puede sentir en México según como tú me decís incluso hasta el día de hoy esa es su intención abiertamente Netflix la cataloga como cine de historia y cine género películas basadas en la vida real ambientadas en otra época películas LGTB entonces es imposible o no es innegable que esos son sus temas son las cosas que quiere retratar más allá de más allá de que sirva como archivo histórico y el tema de las subculturas a mí me gustan me gustan historias cuando están culturas escondidas estamos hablando de esta cultura de los 41 que son una subcultura dentro de esa sociedad que existe ahí y me hizo recordar por ejemplo la del año pasado una película que es nada que ver o sea perdón ya no estoy aquí que es lo mismo de México y tiene México actual y que tiene una subcultura un pequeño grupo de personas que llevan un estilo de vida muy particular entonces como que no sé si estaban haciéndose tendencias porque el año pasado el ya no estoy aquí fue a los Oscar porque estuvo en los pre en los pre Oscar en la lista en la pre lista de selección algo así se llama ah ya y ahora viene esta película yo creo que esta película igual va a tener una que otra un recorrido bueno igual si a mi lo que me gusta y con lo que yo creo que podríamos cerrar es que creo que retrata bien el tema que es esto mismo que estamos hablando con sus personajes es lo que quieren lo que desean pero eso se obstaculiza lo que lo que lo que quieren lo que desean obstaculiza es lo que quieren el protagonista Ignacio es el claro ejemplo de eso que es lo que quiere quiere poder al principio de la biblia te queda muy claro quiere poder y si se está casando con una amada tú nunca lo veís que realmente la ama de hecho primero veía a su papá y lo veía interactuar con él y le dicen como bueno si sabes lo que quieres es lo que tienes que hacer para ascender en la política como cuidar bien de mi hija y después recién lo vemos con la hija entonces ya no está por la hija porque la quiera para ningún motivo pero lo que desea obviamente es como ser homosexual y está en ese club porque es como un lugar donde puede como soltar sus deseos reprimidos para después volver a ponerse como la careta y seguir ascendiendo en el poder hasta que conoce a Evaristo que parece que nunca existió pero no importa y empieza a cachar que desea un amor real homosexual con él desea amar a alguien pero obviamente no puede entonces cada vez que desea estar con él y quiere verse con él y hacer cosas con él le trae conflictos en su vida real ¿cachai? y eso es lo que hablamos como de la incomodidad cuando tiene como sus primeras escenas de sexo con Amada que son horribles muy feas así como el sexo es muy malo ninguno de los dos está gozando están como con cara de qué el plano es como largo y incómodo pero claro después lo ve con Evaristo y es como wow muy apasionado y con mucha luz y como que le pone tanto color a su estación pero constantemente le está teniendo problemas porque tiene que ponerse esta careta si quiere ser gobernador y lo mismo Amada aunque tan bueno ya dijimos que no se desarrolla mucho su conflicto con su identidad indígena tiene mucho estas escenas cuando siempre está como bien portada y sonriendo con todas sus amigas y hermanas y primas que son todas blanquitas y todas siempre hablan de sus parejas y seguramente tienen los mismos problemas que por ejemplo no sé les pegan o las tratan mal o las hacen callar por ejemplo que puede pasar ¿cachai? demás que tienen su propia vida su propio mundo su propio drama pero se los guardan no los hablan y Amada es la única como que no puede evitar guardarse esa como frustración con las caras que pone como que tiene esa sonrisa como que está sonriendo pero se le empieza como a destruir y es un esfuerzo por mantenerse feliz así cuando llegan a esa escena dentro de los objetivos de los personajes están como que Amada es como la única que llegó a su objetivo finalmente porque buscó un élite buscó una una posición una posición favorable para ella estamos hablando de que ella se casó con el futuro gobernador de México que posiblemente iba a ser el próximo presidente de México entonces que se proyectaba por el próximo presidente entonces ella cumplió su meta ella fue como la única que llegó a su meta pero en soledad y su siguiente meta creo que era tener su hijo para tener alguien porque finalmente se dio cuenta que el papá no la pesca que el esposo no la pesca entonces lo único que le quedaba no tenía amigos entonces lo único que la única salvación fue por eso que entendí que ella quería hijos pero son temas que tal vez tienes que leer bien tienes que seguir bien la historia porque al principio nomás te muestran esas cositas y de ahí tienes que ir deduciendo en el camino que igual son bien sutiles y creo que eso lo hace bien a la película ser sutiles en ese sentido y que de hecho ella ganó ella derrota ella en la antagonista ella gana porque siguiendo esa misma idea claro llegamos al baile de los 41 que es como el baile anual el baile de graduación del club donde se juntan y se visten de mujer y lo disfrutan llegan los pagos dicen oye unos gays para la calle y llegan donde el presidente le dice cacho una redada hay como gays son 42 ah no yo veo 41 nomás porque obviamente a él lo sacan porque puede dañar muy brígido la imagen del presidente y creo que así fue en la vida real según los videos que yo vi entonces cuando muestran el después y está como Ignacio almorzando es ella amada quien lleva la conversación y le dice cosas como oye Evaristo creo que se murió vamos a ir a tomar 11 y el loco como que quiere llorar y llora un poco como que le caga una lágrima pero dice como sí entonces perdió perdió el poder quedó dominado subyugado que era lo que no quería porque estuvo todo el rato subyugado y estaba buscando escapar de hecho decía como ah vámonos sí arranquemos y los cagaron justo en el día de y quedó subyugado para siempre entonces sí amada gana en ese sentido no es que sea bueno que gane de hecho y de hecho nadie es bueno en esta película Ignacio es un personaje culiado así como súper detestable igual que amada pero eso lo hace humanos como que se sienten personas de verdad mucho el personaje el de ¿cómo se llama? el de House of Cards el protagonista un conche de su madre pero puta te cae como bien un poco pero un conche de su madre máximo sí él era el gran conche de su madre porque era muy bacán el weón ese el de House of Cards era muy bacán entonces este me dio un aire como eso como que tenía esa onda nunca fue tan así pero parecía sí puta en House of Cards me quedé cuando entró en coma y le dispararon pico si alguien no la ha visto y cree que es un spoiler ya súper vieja la serie creo que se pasó en la cuarta temporada que le disparan y queda como en coma y empieza a gobernar la esposa la penúltima sí porque en la última lo sacan sí ahí no seguí viendo medio paja pero era buena al menos las primeras dos temporadas son re buenas eso con el baile de los 41 sí es una buena película no sentimos que no elegimos una película mediática de la cual hablar o como la película popular del momento pero al menos creo que surgió una buena conversación de esto está bastante interesante y fue una película latinoamericana que siempre se agradece como apoyar aquí el la cultura latinoamericana malditos gringos dejen de dejen de avasallarnos con sus producciones de mierda pero bueno eso sería todo ¿no? sí ¿algo que recomendar? yo voy a recomendar es a la ya no estoy aquí la película del año pasado la mexicana es una película con una subcultura muy interesante su música su música es la creo que su música y como o sea toda la subcultura en general es muy muy interesante ¿algún lugar donde verla? está en Netflix ¿verdad? ah bueno genial entonces accesible para que la vean yo recomiendo una que se llama Jesús que es chilena creo que es del 2016 media vijita está en onda media para verla gratuitamente y es una reinterpretación del caso Samudio que se han hecho bastantes ya muchas de esas pero yo no he visto y esa es la única que yo he visto creo no vi ni la serie del caso Samudio ni vi la película tampoco vi la de Alex and Bunter yo no quiero ya no quiero estar aquí creo que se llama pero esta que suele la encontré re buena porque no es el caso Samudio previamente tal pero es un caso muy similar y habla como también tiene es LGTB creo pero su tema principal está como en la en las dañadas relación padre-hijo y como los ambientes como tóxicos donde uno se puede desenvolver lo único que logran es que estas relaciones familiares queden más dañadas que nunca es como justo cuando hablábamos de Mitchell que es como unir a la familia esta película es súper pesimista en ese sentido como que la familia en este tipo de problemas y situaciones una familia nunca va a poder unirse yo la encontré re buena creo que igual tuvo críticas mixtas como que no pegó mucho pero yo la encuentro muy similar a esta en lo incómoda que pueden ser sus escenas de sexo en lo detestable que son los personajes principales pero creo que tienen una buena dinámica entre ellos así que eso Jesús Jesús ya bueno ahí quedamos ahí quedamos con esta película por el día de hoy genial ya hicimos la despedida a la mitad del capítulo se llegó hasta acá muchas gracias lo mismo like, dislike abajo oye no cacharon nada de la película suscríbanse en Instagram pueden seguirnos a lo mejor hacemos algo y solamente lo dejaré hasta ahí a lo mejor hacemos algo muchas gracias por habernos escuchado y nos estaremos viendo en el cine adiós nos vemos